Hola a todos, en este vídeo voy a enseñar a hacer el pene de origami diseñado por mí. Es un origami de acción ya que si abres y cierras los testículos, el pene se mueve y si lo hace suficientemente grande puede volar. Para este origami necesitamos una hoja de unos 10 x 20 centímetros, proporcionados a 1 me parece lo ideal, pero si tu rectángulo es más largo, el pene sale más largo. Comenzamos doblando por la mitad del lado largo y doblamos este borde de abajo hacia aquí arriba, le damos la vuelta y hacemos lo mismo con este borde. Abrimos, tenemos el papel dividido en cuartos. Así que, desde el lado que el del medio está en montaña, doblamos este borde hacia este doblez. Y hacemos lo mismo en este lado. Y ahora doblamos este borde hacia esta línea que hemos creado. Y solo marcamos el doblez hasta esta mitad, hasta acá. Desdoblamos y repetimos lo mismo en este lado. Y solo marcamos el doblez hasta la mitad, hasta que choque con esta línea. Ahora vamos a hacer un doblez hacia abajo que atraviese esta intersección y esta intersección. Se debería ver así. Doblamos este borde hacia esta línea. Y ahora doblamos esta línea metiendo el papel hacia adentro. Y doblamos este doblez hacia adentro metiendo el papel. Y ahora vamos a doblar a la vez este doblez con este doblez con este doblez. Así. Y ahora hacemos un doblez desde este punto hacia este de acá. Y presionamos el doblez. Y repetimos lo mismo en el lado izquierdo. Y ahora vamos a cerrar los testículos y hacer estos dos dobleces a la misma vez. Se debería ver así. Ahora, del lado de los testículos para abajo, abrimos el rectángulo. Doblamos estos dos bordes a la línea del medio. Y doblamos esta puntita hacia hacia atrás. Y cerramos el rectángulo. Y ahora marcamos un doblez montaña. Más o menos. Más o menos aquí. Para darle la forma de la cabeza. Seguido de un doblez valle. Y el doblez valle. Y el doblez valle tienen que comenzar en el mismo lugar. Desdoblamos y le damos la vuelta. Y en este lado invertimos el doblez montaña y el doblez valle. Porque acá es doblez montaña afuera, doblez valle adentro. Y acá hacemos lo mismo. Doblez montaña afuera. Y doblez montaña. Y doblez valle adentro. Y doblamos el doblez montaña. En el doblez valle. En ambos extremos. En ambos lados. A la misma vez. Así. Y ahora este pedazo de papel. Lo vamos a doblar hacia adentro. Haciendo un doblez desde este punto. Hasta este punto. En ambos lados. Y repetimos lo mismo en el otro lado Y repetimos lo mismo Ahora estas esquinas las metemos hacia adentro Más o menos esta cantidad la metemos hacia adentro Y en el otro lado también la metemos igual Para que quede parejo Y aquí doblamos la esquina de esta forma Desdoblamos y hacemos un doblez en reverso Metiendo la esquina Y ya está Si te gustó el video dale me gusta Suscríbanse para más origamis Gracias por ver este video